Buenas tardes amigos, yo soy la página de YoSoyMalacateco, estamos grabando este video aquí para que vean otra ciudad más de acá de Los Ángeles. Esto es acá para la placita Olvera, le estamos dando a conocer este lugar, está abierto ya las tiendas, los negocios, ahorita algunos negocios ya han cerrado, pero aquí ya los negocios ya están abriendo, aquí está la taquería, pero esto se nota el tiempo, está muy alegre por acá, pero ya muy pronto va a estar todo abierto y es como estamos aquí enseñándoles este lugarcito, esto es un pedacito de México en Los Ángeles, vean como están de ciudad a ciudad, está muy cerca, esto es muy conocido por acá, le dicen la placita Olvera, aquí estamos los negocios, están cerrados por el momento, pero hay muchos negocios que ya han abierto, ven aquí tenemos un altar de la Virgencita de Badalupe, vean ustedes que bonito está, está aquí por la placita Olvera, todo es, está diferente como cambia una cultura a otra cultura, así es como les andamos enseñando nuestro lugar, aquí están las tiendas, ahorita está cerrado, pero aquí hay de todo, se consigue dulces, galletas mexicanas, taquerías, restaurantes, como pueden ver ustedes, aquí andamos con la familia, pero sí hay unos lugares que están abiertos, por acá, aquí vamos a entrevistar a uno de los integrantes de la página, de yo soy malagateco, así es como lo mismo, como mira por acá ya están abriendo, verdad? Sí, ahorita, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, verdad? Sí, aquí estamos dando un paseo por acá, por la placita Olvera, es un lugar insignio de los mexicanos y está muy bonito y sí, ya están reabriendo ya, como que, pero hay unos lugares donde todavía no, pero poco a poco se está restableciendo todo lo que es la economía, todos los restaurantes están reabriendo, o sea, todos los comercios y todo, pero vamos a seguir caminando para seguirles mostrando a la gente lo bonito que está por acá, es algo bonito. Sí, aquí les voy a enseñar los restaurantes, que aquí tienen el toque de allá, mexicano, este como un tipo rancho, y aquí hay más este restaurante, vean ustedes cómo está aquí, pero está cerrado por el momento, y ahí está el toque mexicano, ahí está la virgencita otra vez, aquí está todo bien, muy bonito, hay venta de comida, artesanía, para otro lugar, ahorita está cerrado, pero hay panes mexicanos, dulces, y así es como les estamos enseñando amigos, para que conozcan ustedes un poco de lo que hay acá en la ciudad de Los Ángeles, les estaremos mostrando más adelante otras ciudades que hay, este, que tienen la gente, verdad, y todo aquí, vean, aquí está un restaurante, de comida, aquí hay otro de, es de dos niveles, aquí tiene otro, y todo, y así es como está todo, muy bonito, vean ustedes, ya está, ya está con el toque mexicano, aquí están, vean, todo muy bonito, y está un lugar que le llaman, ahorita está cerrado, pero este, está en el sótano, miren cómo está, está mi tiendita, y así es como venimos enseñándole aquí, este, los lugares de Los Ángeles, cómo ha estado, por acá, esto es un lugar muy visitado, a esto, a esto le llaman la, este lugar es conocido como la Placita Olvera, aquí hay restaurantes, si quieren venir a probar toda clase de comida, aquí venden, este, accesorios de, artesanías, de por allá del, del pueblo, así es como está, ahora vean las tiendas, pero allá están, volviendo todo a la normalidad, papi, mira los chuguetes, así es como está todo de, bonito, aquí están volviendo a abrir las tiendas, las artesanías, aquí está todo, aquí está todo, y les vamos a seguir enseñando aquí, cosas, de este lugar, pero, les vamos a grabar un video, ahorita les vamos a mostrar esto, más, de aquí a tres meses, les vamos a, a grabar otro video, para que vean cómo va a estar, en la cualidad, en días normales, aquí hay, máscaras, de los luchadores mexicanos, vean cómo está todo, ya están cerrando ya, los negocios, vean cómo está, miren qué bonito, la cultura mexicana, aquí por, la placita Olvera, y les seguimos enseñando, aquí les seguimos enseñando, aquí les seguimos enseñando, y les venimos enseñando, cómo está todo por acá, aquí está, vean esto, en la cruz, algún significado tiene, ¿verdad? y esto está aquí, por la placita Olvera, vean ustedes, las culturas, cultura mexicana, y aquí está, el lugar, el lugar es muy bonito, en tiempos regulares, esto está lleno, está llenísimo, de gente, y les vamos a enseñar, esto le llaman la plaza, esto para los de México, le llaman la plaza, es como un parquecito muy bonito, aquí se hacen, los eventos, los conciertos, por este lugar, cuando hay eventos especiales, es el día de la madre, o para recaudar fondos, es aquí donde, donde viene a, el escenario, ajá, aquí está el, el escenario, vean, donde los grupos, vienen a tocar, mariachi, artistas, y, todas las personas, este lugar es muy conocido, vean, ahí están los, aquí se hacen los eventos, como para los, braceros, que trabajaron, en aquellos años, en los campos de California, esto fue hecho en honor, en honor a ellos, aquí se hacen los eventos, es algo, lugar muy, muy bonito, mucho espacio, y todo este espacio, que está por acá, se llena de público, cuando hay conciertos, ahí está, ahí ponen el escenario, en el, en el centro, en el kiosco ese, que está, ahí, ahí ponen a los grupos, muchísimos grupos, que han estado en televisión, en radio, vienen grupos famosos, y toda la gente, abarrota, todo lo que está acá, todo alrededor, entonces, este, todo, aquí es muy bonito, esto es, parte de la placita Olvera, y así es amigos, y así los saludamos, y nos despedimos, de esta manera, ok mi gente bonita, con esto nos despedimos, de aquí de la placita Olvera, aquí miren, aquí estamos, con Pedro Infante, es una foto, que está aquí, es un cuadrito, pero pues, con esto nos despedimos, y si les gusta, pues suscríbanse, y denle like, y si no les gusta, pues manito para abajo, lo importante, es que ustedes, comenten, y digan lo bueno, y lo malo de nosotros, cuídense, hasta pronto, bye, Chau, 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 chau. Chau, chau. ¡Gracias!